Entonces, cuando mañana Gael entre por esa puerta, esto es lo que va a ver. Todo decorado de Cars, que es su película favorita ahora mismo, y sus personajes de Pixar favoritos. Aquí están todos los regalos de Navidad y de Reyes y de cumpleaños. Y toda la cosa buena de Cars y de Planes y de todo esto. Así que, yo espero que para él esto sea una sorpresita bien agradable y bien chévere. Y pues acá hay más decoraciones, cosas ahí guindando el techo. Yo espero que él llegue y se emocione, como yo estoy emocionado para las cositas de su cumpleaños. Así que, después le envío las fotos del bizcocho, que es que me lo quiero comer. ¡Gracias! ¡Gracias!